bienvenidos una vez más al canal espero que estén súper súper bien que su vida vaya genial en todos los aspectos y bueno como ya ven en el tema de acá abajo vamos a hablar sobre el día de la independencia en mi país méxico mi querido méxico se festeja el día de independencia el 15 pero generalmente no vamos a la escuela pues al otro día o no se trabaja pero bueno porque se festeja se festeja este día y es como muy importante para méxico porque se supone que desde esa fecha ya empezamos un país independiente libres en la sala o sea muchas cosas que actualmente pues por ejemplo yo sí me pregunto si realmente se debería de festejar el día tal cual como ahorita porque yo veo la situación que hay actualmente en el país o sea y la neta no es como que la mejor situación como que para estar festejando pero a nosotros se nos hace como un pues sí una tradición ya festejar empieza de una forma chistosa porque primero sabes que no va a haber clases en la escuela cuando la maestra lupita te dice que ni le esté chingando que porque no va a venir a la escuela una vez les voy diciendo que el pinche 15 no voy a venir así que ni me estén chingando y para que vayan sabiendo en que no van a haber clases cuidadito ni se les ocurra venir porque saben que yo me voy a agarrar la pinche semana de pendejas y si no les gusta pues váyanse a quejar con el lector pero saben que pendejas acuérdense que yo soy la lupita y que está bien parada aquí en la escuela perritas lo más típico de eso es que hay 16 de septiembre todo lo pinche comida que se relaciona con ese día las banderitas que se ponen aquí las cositas que se ponen en el cabello todo o sea está como a 100 pesos y bien te va y aparte o sea las cornetas todas esas cositas es súper inflan y todas están como 200 pesos pero no vayas a faltar no se te olvide llevar tus banderitas porque hay pinche no sé qué no sé qué tanto a pero el resto del año si me vale madre se me olvida todo en la escuela en todas las partes realmente como que desde que eres muy 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 pequeño te van este inculcando ese de no pues es que el 15 se tiene que celebrar a la sala realmente yo me pregunto y te preguntaré a ti ojalá que me pudieran contar en los comentarios si usted ustedes creen que realmente se debería de festejar un día tal cual como éste porque para mí seguimos siendo un país que realmente aunque somos libre entre comillas somos un país que cada vez está peor un país que parece que pues sí que vamos hacia atrás realmente por ejemplo yo te digo a ti hay que ponernos a examinar la situación en la que está nuestro país porque finalmente se supone que si somos un país como libre y lo que tú quieras pero realmente si te pones a cuestionarte creo que cada día estamos peor no somos de cierta manera libres porque pues nosotros tú nosotros mismos lo vemos personas que vivimos aquí en méxico tenemos es un país en el que actualmente está pasando muchas muchísimas cosas y que cada dieta para preguntas y realmente es la mejor situación pero bueno sea yo lo que en este vídeo quiero compartir en mi punto de mi punto de vista por ejemplo a mí obviamente me enviaron los mensajes esos de desde ahorita ya me los dan enviando los de no hay que ir nadie al centro y para mí yo creo que sería algo bien o sea por ejemplo porque si estás inconforme con la situación no estás de acuerdo con lo que está pasando en el país porque tienes que ir a festejar allá más con el presidente y toda la de que hay siri de la independencia que por ejemplo y mucha mucha gente va porque pues obviamente lo que le gusta y obviamente pues como es una fiesta se festeja como una fiesta pues van bandas que la tracalosa o sea van mandas conocidos y que yo a maria puchín me voy a echar un bailando ahí en la en ya que va a venir el commander me voy a un bailando así un perreazo y ahí espero encontrarme en mi novio a mi hombre ideal y que ahí me proponga matrimonio se imaginan lo que sería eso amigos que me propusieron matrimonio el día de la independencia ya sabes tú yo y grito en la independencia el commander vencia no sé piénsalo igual y termina en otro grito no pero el problema es que realmente actualmente te digo no hay muchas cosas que celebrar hay más cosas en las que primero deberíamos de ponerlos y por ejemplo deberíamos empezar a cambiar muchas cosas en las que no estamos de acuerdo y ya después como que empezar a celebrar porque por ejemplo qué chido es que tú vayas al centro y que todo es nada que presente viva méxico y la sala sala y realmente o sea viva méxico y por un poco por una parte o sea arte si te digo mi cara de ahí si veo a méxico hago pero el resto del año te maltrato te mando no sé qué cosa desaparecen estudiantes o sea son cosas que realmente uno se pone a pensar si realmente es como que te están dando la mejor cara porque obviamente ese día es como de hay sí somos un país súper alegre súper feliz súper contento nos gusta la música digo o sea no te digo que no porque es un país donde es un día en donde cierta manera tú recuerdas como que pues si tus raíces las comidas típicas todo lo que tú quieras pero a lo que yo me refiero es que lo malo es de cómo se interpreta y cómo se olvida esta parte de que obviamente se supone que estás más cerca estás tan cerca de volver o de tocar como que esas raíces y te das cuenta en cuanto tiempo pasado y en lugar de ir mejorando como era el sueño yo creo que hemos este o las personas que lucharon como que en ese tiempo viera cómo estamos ahorita yo creo que estarían muy 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 tristes que aparte que siendo los que ellos empezaron como que con estas ideas de independencia o como tú lo quieras llegar a ver pero el caso es que siendo estas personas y con estas ideas que traían es como de que qué malo que era actualmente los mexicanos los mexicanos de ahorita no no hiciéramos nada no y por ejemplo a veces obviamente es difícil hacer un cambio porque pero por ejemplo es ese mensaje de que no hay que ir yo la verdad lo apoyo mucho porque de cierta forma en si no fuéramos ahí al centro o donde se festejará donde tú quieres que lo veas realmente será como demostrarle a pues y al gobierno de que no estoy conforme con lo que está pasando y que no estoy de acuerdo como sabe que tiene que jalar gente contratar a las bandas lleva cantantes cosas así como si fuera ahí vamos a festejar que somos un país independiente pero el otro año vendemos este un poquito más el país o privatizamos una cosa más o sea actualmente hay tantos 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 problemas como simplemente lo de las marchas que está pasando ahorita con lo de las familias realmente eso se me hace nada pues la verdad que eso de marchar en contra de que otras personas tengan derechos eso sí se me hace una ojetada porque realmente tú no sabes cuando puedes estar pidiendo ayuda de los demás y en lugar de unirnos y olvidar todas esas cosas les gusta hacer cosas y lo más chistoso de esto es que estas decisiones la toma personas que ni se casan y que ni tienen hijos y también se me hace algo bien feo que qué mala onda que por ejemplo no se tenga que luchar por un derecho que te corresponde yo es un simple derecho y yo lo sé que qué mala onda que no tenga que luchar por un derecho cuando realidad no deberías de luchar por ese derecho porque te corresponde entiendes bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo que reflexionen que lo compartan con su gente este pues qué más saben que los quiero mucho los aprecio mucho a todas ustedes que ven mis vídeos que los comparten que me comentan y pues yo soy leo esto es whatsapp leo y bye